Una problemática que tiene mucho que ver con hábitos, que quizás son más de estas nuevas generaciones, y sobre todo con dos problemáticas, que es la comunicación dentro de la familia, pero sobre todo el acceso a dispositivos, celular sobre todo, que tengan a su vez acceso a Internet. Estos datos que le vamos a contar es de Save the Children, una organización que midió esto en España, pero que esto la verdad se puede replicar porque los números son muy similares en todo el mundo, porque el acceso a la tecnología cada vez se da en edades más tempranas. Siete de cada diez adolescentes ven pornografía de manera frecuente. Siete de cada diez de manera frecuente. ¿Cómo lo hacen? Con un celular. ¿Y a qué contenidos acceden? A contenidos que están de manera gratuita, no son contenidos por los que hay que pagar. El 98,5% de los contenidos que los adolescentes consumen de manera frecuente son gratuitos. Están libres y se puede acceder a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Sí, pero los contenidos pornográficos son casi todos gratuitos. Al principio de los tiempos... Hay muchos por los que se paga todavía, ¿no? Sí, sí, pero al principio de los tiempos eran todos de pago. Después, no sé, será una cuestión de mercado, no sé, ha ido cambiando. Me sorprende la enorme siete de cada diez. Y vamos a ir a otro dato que te va a sorprender mucho más. Mira, de aquellos que consumen pornografía de manera frecuente, para el 30% es la única fuente de información que tienen para saber o conocer información sobre la sexualidad. Y le da... Ese es otro dato. Es un dato muy importante, porque eso significa que están buscando información, o que la única información que están recibiendo sobre cómo son los vínculos sexuales, es a través de la pornografía, con todo lo que eso implica. Y un dato más, que me parece que es el más importante. Si bien la edad promedio es 12 años, está comprobado que muchos chicos a partir de los 8, de los 9, de los 10, y en algunos casos, a los 7 años están consumiendo pornografía. Imaginemos un cerebro en desarrollo que todavía no está preparado para decodificar o entender lo que está viendo, y cuál es la composición y la creación que está haciendo a futuro de sus propias relaciones sexuales. Bueno, ahora tenemos una especialista que vamos a hablar con ella. O sea, simplemente quería recordar una anécdota personal. Mi primer contacto con la pornografía fue, sí, yo habría tenido 13 años, calculo, más o menos, al menos que recuerdo. Que vos tengas recuerdo. Por ahí, ahí antes. Y eran con revistas. En esa época no había internet, ni computadora, ni nada. Eran revistas. Entonces, alguien llevaba una, no sé dónde la sacaba, y llevaba una revista a la escuela. Y se distinguió, y se pasaba entre cada uno. El problema, uno de los problemas que era lo que yo quería preguntar, este de, cuando vos, el primer contacto que vos tenés con ese mundo es a través de eso. Porque te embarca el resto. O sea, vos empezás a entender la vida sexual desde un lugar que no debería existir, digamos, ese lugar. Si vos tenés elementos o desarrollo madurativo suficiente para poder procesarlo, es una cosa. Si tenés 7 años, 8 o 9... Pero aún es difícil, porque vos imagínate que el primer contacto con el tema sexual lo ves con un... En aquel momento era una fotografía, ¿no? Imagínate con videos. Claro, y ahora ni hablar. Bueno, vamos a hablar con un especialista que hace tiempo investiga no solo esto, sino muchas cuestiones que tienen que ver con las infancias y sus vínculos, por ejemplo, con la tecnología, que es Karina Castro Fumero. Ella es neuropsicopedagoga, pediatra. Insisto, hace mucho tiempo que estudié esto, así que le agradecemos muchísimo que en estos minutos se contacte con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día, doctora. Gracias por atendernos. Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación y por hablar de estos temas, efectivamente, que generan incomodidad, pero que son tan, tan necesarios. La primera pregunta es esto. ¿Qué pasa en un niño que su primer contacto con este tipo de información es a través de la pornografía? ¿Qué le puede pasar en su madurez posterior? Vamos a ver, lo que estamos viendo es que entre más temprano tenga un acceso a un dispositivo y todo lo que ofrece este dispositivo, dentro de ellos pornografía, lo que estamos viendo es que entre antes tengan el dispositivo, mayores problemas de salud mental tienen en la adultez. Eso es un dato significativísimo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que a un niño siete, ocho años ya le damos un dispositivo y el enorme contenido que puede ofrecer, van a ser niños que posiblemente sean parte de los números entre trastornos de ansiedad, depresión u otras, ¿verdad?, que estamos hablando ahora como problemas de pareja, problemas de identidad sexual, inclusive divorcios, entre todo lo que estamos viendo. Entonces, también, aparte de saber que estamos casi que dando una sentencia, básicamente, a su salud mental, por otro lado, también estamos viendo que cuando un niño está expuesto a pornografía de muy temprana edad, activa zonas de su cerebro, activa sustancias de su cerebro que tienen que ver con sensación de placer, sensación de bienestar. Y esto genera un circuito de adicción. Entonces, lo que vemos es que no es que lo veo una vez y ya, es que después lo sigo buscando. Y el algoritmo de las pantallas, el algoritmo de todo lo que tiene internet, se lo sigue mostrando, aunque el niño no lo esté buscando. Y yo creo que esto es lo que más nos tiene que alarmar, porque muchos padres dicen, bueno, pero mi hijo tiene ocho años, tiene un dispositivo, pero él no busca eso. Pero no tiene que ver con que lo busque, tiene que ver con que a veces... Exacto. Y eso es el algoritmo, y eso es a lo que le tenemos que tener miedo. Porque cuando de pronto un niño de siete años quiere buscar la palabra teta, que es a esa edad quiero saber qué me sale, quiero saber qué significa esa palabra, quiero saber qué opciones de imágenes tengo, empiezan a aparecer videos que llaman mi atención porque es algo nuevo, porque es algo que de una u otra forma se siente bien activo, mi circuito dopaminérgico, que es la zona del cerebro, que básicamente me hace buscar más, querer más, ¿verdad? Y entonces voy generando adicción, voy generando mayor interés por esto, y el algoritmo identifica que me gusta, porque me quedé enganchado un ratito. Entonces me lo sigue mostrando. Y así es como empieza la adicción a la pornografía, pero así también es como empieza la posibilidad de desarrollar enfermedades. Ahora, ¿cómo se puede detener este proceso? Porque el punto sería, más o menos, ¿no? Yo, papá, no le permito el acceso a estos dispositivos en determinada edad, ¿no es cierto? Ok, pero el chico va a la escuela y siempre hay algún compañero que lo tiene, entonces, o participa de lo que ven todos en ese dispositivo, o queda afuera, y lo cual es otro problema, porque quedar afuera del círculo de amistades, quedar marginado, etc. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cuál es el camino para solucionar eso? Excelente pregunta. Hace poco estuvimos leyendo sobre unos casos de, por ejemplo, un niño de 6, 7 años que los estaban exponiendo a contenido de pornografía, niños de 10, 12 años. Y en una escuela, esto fue en España, fue alarmante. Claro, porque yo no le doy un dispositivo a mi hijo, pero de pronto unos niños de 11, 12 años, porque fue algo divertido, querían ver cuál era la reacción del más pequeño, le enseñaron contenido pornográfico y esto generó secuelas importantes. Entonces, yo creo que esto se tiene que trabajar desde varias aristas y una de ellas tiene que ver lo que hacen los centros educativos, y los centros educativos tienen que prohibir el uso de dispositivos dentro de las instalaciones. Las instalaciones tienen que ser lugares seguros, y como lugar seguro significa que dentro de la instalación el niño está seguro, pero lo que ve adentro de la instalación también tiene que ser seguro. Un niño con un dispositivo no es nada seguro, desde el ciberacoso hasta la exposición a la pornografía, hasta el bullying mismo que se da por uso de redes sociales. Entonces, el uso de dispositivos debe estar absolutamente prohibido en todas las instalaciones. Y esto también tiene que ir, digamos, a nivel gubernamental. Tenemos que entender cuál es el impacto que los dispositivos están teniendo en la salud mental de los chicos, y a nivel gubernamental tiene que haber campañas de concientización, ¿verdad? Donde entendamos por qué no el dispositivo, cuál es el impacto que tiene, y cómo podemos gestionar estos... Doctor, ahora, perdón, pero sería, el punto entonces sería, si uno prohíbe todo eso, prohíbe la parte mala, pero también prohíbe la parte buena que tiene. Es que ahí va, doctora, porque yo siempre comparo el uso de la tecnología con aprender a caminar en la calle, ¿no? Uno no va a mandar a su niño a cruzar la calle solo. Primero lo vamos a acompañar, le vamos a enseñar las reglas, le vamos a explicar los peligros, lo vamos a acompañar, y un día vamos a ver cómo él lo hace solo, y vamos a mirar quizás desde la vereda. Hay todo un proceso que uno va haciendo para tratar de evitarles los peligros que la vida, en general, preparan para nuestros niños. Con el uso de la tecnología, en vez de prohibir, uno no puede enseñar y acompañar a que aprendan a utilizarlo de una buena manera, no es posible. Tenemos que entender que lo que producen los dispositivos electrónicos es exactamente lo mismo que lo que produce el alcohol, el tabaco, o cualquier otra droga. Activa un circuito dopaminérgico y genera adicción. Yo puedo enseñar a un niño a tomar alcohol de manera responsable a partir de los 13 años. ¡Qué duro! No, no puedo. Yo puedo enseñar a un niño a partir de los 18 años a tomar alcohol de manera responsable. Sí. Todo en exceso es malo, todo con moderación es bueno. Yo puedo enseñar a través de los dispositivos electrónicos alguna materia, algún video que sea educativo. ¿Lo puedo utilizar en el centro educativo para enseñar algo? Absolutamente. Yo puedo exponer a mi hijo a redes sociales sabiendo que Kim Kendall, que fue el diseñador, dijo, lo diseñamos para que sea adictivo, para que tenga el mismo efecto que el tabaco. No se puede. Cuando entendamos que no se puede, entendemos por qué en Estados Unidos hay juicios importantes a las redes sociales por el impacto que están teniendo en las redes sociales. Entendemos que ya está siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Y cuando vemos que no podemos enseñar esto a un niño de 11, 12 años, entendemos que a cierta edad, cuando ya son mayores de edad, podemos enseñárselo. Sí. Lo que pasa es que el ejemplo del alcohol y del tabaco choca con esto. El alcohol y el tabaco no tienen nada beneficioso. Si uno no toma alcohol o no fuma, al contrario, es mucho mejor en su vida. No le pasa nada negativo por eso. En el caso de los dispositivos tienen su parte muy buena, digamos. O sea, no es que sean solo malos. Ese sería el problema en cuestión. Depende de lo que hablemos. Las redes sociales no tienen nada positivo. Toda la evidencia científica nos dice que hasta en los grandes impacta en negativo. Después de un rato, las personas que tienen mayor uso de TikTok, de Instagram o de Facebook, después de cierto tiempo, se sienten más ansiosas, se sienten menos satisfechas con su vida, se comparan con las imágenes de otras personas y con lo que hacen. O sea, en adultos. Ahora, en niños que no tienen una capacidad de mencionarlo. Y estamos hablando de redes sociales. Tenemos que hablar de muchas otras apps. O sea, es importante entender que las pantallas en general no podemos satanizarlas, pero sí es importante entender que el uso y abuso que estamos haciendo en entregarle a los niños un dispositivo antes de tiempo, antes de que su cerebro pueda entender cómo utilizarlo de forma segura, enseñarles o abrirles la posibilidad de redes sociales cuando no hay ningún beneficio en el uso de ellas. Y permitirles, además, el uso de dispositivos en centros educativos donde los niños van a ir a aprender a socializar, van a aprender habilidades sociales, van a aprender habilidades para la vida. Le estoy enseñando un dispositivo que en lugar de enseñarle eso lo está aislando y le está repercutiendo en su desarrollo. Entonces, cuando dimensionamos el impacto que esto está teniendo, empezamos a tomar cambios en casa también. Porque esto no es solo del centro educativo y no solo a nivel gubernamental. Esto es en la casa, ¿verdad? Somos los padres los que tenemos que evitar que nuestros niños sean parte de estos números rojos que estamos viendo. Doctora, nos ha dejado una lista tan larga para charlar, para analizar. Así que gracias por esta charla, de verdad que es muy necesaria. Y como dijimos, nos pone incómodos, pero es la idea. Es la idea para poder actuar sobre eso. Así que de verdad, gracias por estar aquí. Gracias, dos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Adiós.